Escuchen, escuchen ¿Qué tal? ¿A quién votaría si las elecciones fueran hoy? Todo menos a Cristina, la hija de puta esa Bueno, bastante clara la opinión del señor Escuchen, escuchen ¿Qué tal? ¿A quién votaría si las elecciones fueran hoy? Todo menos a Cristina, la hija de puta esa Bueno, bastante clara la opinión del señor Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón!